Las mesas del Senado y la Cámara de Diputados propusieron de manera conjunta la creación de una mesa de trabajo político-social transversal que ponga fin al conflicto estudiantil que tiene paralizada la mayoría de las universidades y colegios públicos del país desde hace más de un mes. Acompañados de los jefes de comité y representantes de las comisiones de educación de ambas cámaras, los presidentes del Senado, Guido Girardi, y de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, convocaron a estudiantes, profesores, gobierno y parlamento a una agenda de trabajo conjunta por una reforma de la educación en Chile. El movimiento educacional, representado en sus dirigentes estudiantiles, secundario y universitario, el Colegio Profesores y los asistentes a la educación, se han dirigido al Congreso Nacional requiriendo de sus representantes dar respuestas frente a las demandas para una reforma integral al sistema de educación en sus distintos niveles. Para este efecto, proponemos la creación de un gran espacio político y social en el Congreso Nacional con la participación directa de los representantes del movimiento social y sus demandas y entregamos una agenda de trabajo específica en torno al cual realizar la búsqueda de acuerdos políticos y sociales por la educación. Para este fin, invitamos a constituir una mesa de trabajo que incluya a todos los actores sociales. De esta forma, el Congreso Nacional busca dar respuesta a través de la concreción de un acuerdo político-social por la educación y desde ya llamamos a las organizaciones y al movimiento educacional y a los estudiantes en particular a incorporarse a esta mesa de trabajo para encauzar las legítimas demandas como corresponde en un sistema democrático. Llamamos a pasar de la calle al Parlamento, de las tomas al diálogo, para poder encauzar un camino de participación que permita sacar adelante una abundante legislación y cambios en la Constitución que permitan darle al país una educación de calidad como todos esperamos lograr tenerla. La declaración del Congreso Nacional surgió luego de que los dirigentes universitarios y secundarios concurrieron hasta el Parlamento a solicitar un pronunciamiento del Poder Legislativo respecto a la crisis de la educación escolar pública y el lucro en instituciones privadas de educación superior. La propuesta parlamentaria apunta a una reforma constitucional que garantice la calidad de la educación desde el nivel preescolar, incluyendo la desmunicipalización de los colegios públicos, un mejor sistema de financiamiento y el perfeccionamiento de la carrera docente. Gracias.